qué tal amigos de Perú en Tv Game Mom estamos aquí en un nuevo gameplay un nuevo título que nos han pedido estamos leyendo siempre leemos sus comentarios en este caso estamos desarrollando lo que es Shadow of the Tomb Raider hace falta algo más de fuerza acá ok no por acá bueno en este caso como les comentaba estamos desarrollando lo que es Shadow of the Tomb Raider y vamos a ahí estás vamos a enfocarnos en lo que es una de las tumbas del juego ok si para acá ahora el por qué hemos elegido este título es simplemente uno porque es una es la última entrega de la franquicia lo que es el reinicio de la trilogía el reinicio de la franquicia la última trilogía y aparte porque este título pudimos cubrirlo o sea la presentación del título pudimos cubrirla en vivo en la ciudad de Los Ángeles o sea es decir Square Enix en Perú invitó a Perú 21 para lo que fue la presentación de este videojuego y obviamente pudimos cubrir lo que es el lanzamiento o mejor sea la presentación de este videojuego vamos a ver qué encontramos por aquí ok parece que aquí hubo trampas vamos a ver no reconozco este símbolo no bueno vamos para el fondo y bueno vamos a ir por acá están cerradas pero se podrán abrir de alguna manera hay que ver la solución aquí y algo me dice que es por aquí otra vez ese símbolo lo interesante de este título bueno uno de los puntos interesantes de este título es el hecho de que Lara vuelve al territorio peruano o mejor dicho llega al territorio peruano luego de una breve estadía corta estadía en México donde se desarrollan algunos hechos ok y desarrolla su aventura acá en la selva peruana bueno en busca de lo que es o mejor dicho el descubrimiento del Paititi esa ciudad mitológica de el ande peruano ¿no? y que bueno se dice que esta es una de las ciudades perdidas de la cultura andina o mejor dicho mucho antes de lo que es la cultura andina sabía que tendrían un generador por aquí vamos a ver vamos a ver hay lleno vamos a ver por acá ajá bien la trinidad avanzó bastante aquí en poco tiempo entonces como les comentaba algunos detalles referentes a lo que es el juego dar regresa al territorio peruano o está presente en territorio peruano en busca de una de las ciudades perdidas más antiguas en el caso de previo a lo que es el imperio mitárico o la cultura andina otra vez el símbolo es un símbolo importante no hay duda otro detalle también del videojuego es que mezcla o está bien planteado lo que es la cultura andina la cultura andina en peruano con la cultura antigua mexicana bueno en este caso como podemos apreciar tenemos aquí una estela con lo que es un personaje reconocido en lo que es la cultura mexicana que es el astronauta de Palenque ¿no? y si apreciamos si reconocemos en tal caso lo que el juego nos muestra o lo que nos trata de explicar un poco fuera el contexto de la historia de de Lara la aventura Lara Croft es como ambos ambas culturas ambos pueblos han tenido un vínculo un nexo en común o tal vez que tuvieron un un creador o un alguien previo a lo que nosotros conocemos ¿no? vamos a activar el generador ok bien ya tenemos un poco de luz esto de acá esto de acá el buen trabajo gráfico que tiene el juego es decir bueno en este caso el juego está desarrollado con lo que es este el motor gráfico de el juego previo a la franquicia como que si nos caemos acá vamos a terminar un poco mal ok ya lo levantamos vamos a por acá vamos a ver correcto si 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 vamos a ver cual será la correcta hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia arriba y hacia abajo obviamente parece que todo indica que es esta si si perfecto bueno continuamos vamos a ver pilote hacia arriba no hacia abajo listo listo bueno como les comentaba este titulo tuvimos la oportunidad de poder estar presentes en la presentación del mismo en la ciudad de Los Angeles y la verdad un evento muy interesante en la cual incluso pudimos probarlo durante una hora aproximadamente el juego realmente no junto con otros medios de parte a parte del mundo en la zona americana en este caso tuvimos la oportunidad de de probarlo durante ese espacio de tiempo y vamos a luchar algo de acción y aria sea falta vamos a cambiar de arma la escopeta vamos a ver si podemos eliminarlos sin que nos descubran que se acumulan el COVID y vamos a ver y vamos a ver sin casco sin casco se van a cortar listo bueno vamos a que encontramos podemos dejar una trampa si es que alguien viene otro detalle curioso del título en este caso es como en las culturas antiguas e incluso en la actualidad tenemos en lo que es el culto las serpientes o los reptiles es abby soy lara estoy en la base de la trinidad justo de habana estatuilla de un cangrejo ay no debe ser la ofrenda principal del templo ya veo porque la tierra sigue temblando fue el mismo si pagna a quien le robaron el cangrejo abby tienes que devolverlo al templo a donde pertenece bien lo haré ok vamos a devolver el preciado tesoro al dios bien llegamos como les comentaba el título ha sido desarrollado con el motor gráfico del juego previo no hay una evolución netamente del juego en ese aspecto no pero aún así se aprecia y se puede ver bien se maneja muy bien el juego en sí en este caso podemos elegir uno u otro camino no hay ningún problema vamos Espero que los lugareños puedan regresar pronto Ok Ok Es otro de los detalles que podemos encontrar en el juego Como siempre trata de mezclar lo que es la historia antigua Con lo que son hechos o contextos En este caso de la entrega Ahora vamos a continuar No puedo creerlo La Trinidad destruyó el puente Sé que te abrirá el paso Bien Bien ¿Qué tal amigos de Perú? La Trinidad destruyó el puente de TV Game on Esperamos que esta primera parte del gameplay de Shadow of the Tomb Raider Como el desafío del Gran Kalman en Selva Peruana les haya gustado La segunda parte llegará la próxima semana Y con relación a la sorpresa que tenemos para revelarles Es para comentarles justamente de que Sony Playstation Nos ha enviado una copia de uno de los títulos más esperados del año Por no decir el más esperado The Last of Us Part 2 Título del cual lo estaremos analizando tanto para la web de Perú 21 En la sección de videojuegos Como también para Perú 21 TV En todas sus plataformas Y como detalle extra Aquí les compartimos una imagen La cual confirma lo que les acabamos de revelar Así que no se desconecten de Perú 21 TV y Game on Además de Perú 21.p Que tenemos grandes novedades en camino ¡Suscríbete al canal!